¿Qué es la paleta de Anastasia Beverly Hills? ¿Qué es la Modern Renaissance? Hay muchas tonalidades como que al momento de verla piensas en la paleta de Anastasia Beverly Hills y a simple vista, chicas, ya en persona estas paletas no se parecen en nada a las tonalidades. Creo que dos tonalidades que sí pueden llegar como que a ser más o menos similares sería Temporal con este tono de aquí que es Cherbet, creo que se llama. Este tono como color hueso. Y, chicas, Old Fashion, que es esta tonalidad cafecita de acá abajo, esta de aquí, creo que yo que se parecen más o menos como a esta de acá que se llama Antique Bronze. Creo que son similares, o sea, más o menos se parece el tono. Creo que son las tonalidades que más puedan llegar como que a ser parecidas, similares, más o menos en estas dos paletas, pero de ahí en fuera, chicas, no me parece que ninguna otra tonalidad sea más o menos como parecida. Yo la estuve consiguiendo por Amazon a un precio de $10.99. Esta paleta me tardó en llegar más o menos unas dos semanas porque estaba en preventa. Cuenta con 12 tonalidades. Cada una de estas sombras tiene los nombres como de algún tipo de bebida. Así es que, pues, vamos a estar tratándola, chicas. A mí me pareció una paleta muy, muy bonita. Y también te dice que esta paleta te durará por 24 meses, que la verdad es muchísimo tiempo. Las de Anastasia solamente dice que te durarán 6 meses. Así es que 24 meses creo que es demasiado. Así es que, chicas, pues, vamos a ver cómo es que se difuminan estas sombras, si pigmentan bien, si son polvositas. Así es que yo les voy a estar dando mi opinión al final del video. Y, pues, vamos a empezar. Y, pues, una disculpa, chicas, porque mis uñas están bien, bien despintadas. Súper, súper feas. Ya me di cuenta, entonces las despinté. Voy a estar sellando mi corrector con esta tonalidad que se llama Sunnies. Lo voy a estar sellando para así que se difumine mucho mejor mi sombra. Y, chicas, déjenme decirles que sí es polvosita. Muy polvosa. Bueno, voy a agarrar mi espejo para poder estar haciendo mi maquillaje. Como sombra de transición creo que voy a poner Berry Eyes. Esta tonalidad. Como un rosa frío. Está bonito el tono. Súper, súper polvosa. Pero creo que, pues, no sé si alcanzan a ver ahí. Muy, es muy, muy leve la pigmentación. No sé si es que es el tono. Es también como muy suavecito. Pero está bonito el tono. No sé, chicas, creo que no pigmenta mucho este tono. Voy a estarlo aplicando de este lado ahora. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar este tono. Y voy a estar aplicando el tono Sweet Tea. Que es este de aquí. Este cafecito de aquí. Todos son polvosos. Todos, todos son polvositos, la verdad. Bueno, los que he tratado hasta ahorita han sido polvositos. Lo voy a estar aplicando en esta área de aquí. Este no es como un tutorial de maquillaje, chicas. Solamente es como una demostración de cómo es que se aplican, si pigmentan, si no. Y no. Creo que no pigmenta bien. Voy a estar agarrando otra brocha. Creo que esa de E.L.F. no me gusta tampoco. Como es que aplica las sombras, como que casi no las, no las aplica bien. Así es que voy a agarrar esta de Morphe, que es la 402. M402, M402. También las de Anastasia son súper polvosas y se aplican súper bonito en los ojos. Así es que vamos a ver. Como pueden ver ahí, muy, muy leve el tono. No creo que sea muy pigmentada, la verdad. Y ahora de esa tonalidad voy a estar aplicando este que es Old Fashioned. Voy a hacer un maquillaje sin tonalidades cafecitas. Quiero estar aplicando este amarillo también de aquí en el centro del párpado móvil. Sí, chicas. Esta paleta es muy, muy polvosa, la verdad. Como pueden notar ahí. Súper polvosita. No sé cómo ustedes lo vean, chicas. A mí se me hace que está bien la paleta por el precio y todo, pero no sé. Como que las tonalidades se miran un poquito más fuertes y al momento de quererlas aplicar no es como que tan, tan pigmentadas. Chicas, me parece una paleta muy, muy tenue las tonalidades. Como pueden ver ahí, este amarillo se mira muy, como muy vibrante. Es un amarillo muy, muy bonito. A mí me gustó mucho. Se mira como un amarillo, ¿qué será? No sé, un amarillo limón, pero como pueden ver ahí, no es que pigmente muy, muy bonito, la verdad. No sé, se me hace como bien suave las tonalidades. Creo que para maquillajes diarios estaría bien, pero como que no es. Como que, uff, qué bonita. La tonalidad esta amarilla se llama Lemonade Grace. La verdad me parece muy bonito en la paleta el tono, pero como que cuando se aplica, no sé. No me gusta mucho, la verdad. No es nada pigmentado. No sé. Y pues, chicas, así lo voy a dejar por ahorita. Voy a terminar todo lo que es el resto de mi maquillaje y vuelvo con ustedes para estarles dando mi opinión acerca de la paleta. Y pues, bueno, chicas, terminé mi maquillaje y ahora sí les voy a dar mi opinión acerca de esta paleta. Todas las personas creo que podemos tener diferentes opiniones acerca de las sombras. Yo, chicas, no soy muy fanática de las paletas de sombras de farmacia. Me gusta mucho el maquillaje de farmacia. No quiero que me malentiendan. Me gusta muchísimo el maquillaje de farmacia, más no las paletas. Creo que las paletas que he comprado son de la marca de Wet n' Wild y siento que esas paletas son muy buenas. Tengo que tratarla más. Ahorita, como les digo, es mi primera impresión y en mi primera impresión no fue la mejor. Creo que, no sé. No me gustó muchísimo esta paleta. No es algo que yo diga, wow. Les voy a hacer unos swatches de estos tonos para que ustedes puedan mirar. Voy a empezar de este trío hasta terminar a este. Así es que voy a estar empezando por este tono que se llama Sherbet. Pueden ver, chicas, muy polvosas. Muy, muy polvosas. Creo que este es el mejorcito. Creo que las tonalidades más como brillositas pigmentan mejor. Pero aún así siguen siendo muy polvosas y como que se caen los tonos. La verdad que no, no, no. Creo que vaya a ser una paleta que me vaya a gustar mucho. Este tono blanco de aquí que fue el que estuve sellando mi prebase. Creo que se caen. O sea, son súper, súper polvosas. Este amarillo también de aquí. Se mira como pigmentado, pero como pueden ver ustedes en mis ojos, no es como que súper pigmentado tampoco. No, no, no. Creo que esta tonalidad de aquí es puro brillo. O sea, puro, puro brillo. No es bonita. Se llama Main Squeeze. Que es esta de aquí. Es puro, puro glitter. Y voy a ir ahora con este de aquí. Que este se llama Citrus. Es una tonalidad como tornasol, naranjocita, así. Este rosa de aquí que se llama Ice Pop. Como pueden ver, pigmenta, pero se va como que perdiendo la pigmentación. Este que es el que apliqué, también Old Fashioned. Como pueden ver ahí. Están bien los tonos, pero no son como que los mejores. Ahora voy a estar aplicando Coral Punch. Es este de aquí. Sugar Coated. Es este como... Creo que este es el tono más pigmentado de la paleta. Con más pigmentación. Sweet Tea, que es este cafecito de aquí. Y pues estos son, chicas. Estos tres. No sé, díganme ustedes qué opinan de la paleta. Cómo se les hace. Sí llega a darte la pigmentación. Pero, no sé. Tienes que ir trabajando con ella. Me gustó el resultado. Creo que sí me gustó ya lo que fue el resultado. Aunque no es lo que yo esperaba. No son pigmentados como a mí me gustan. La voy a seguir tratando. Aunque no creo que vaya a ser alguna de mis paletas favoritas. Si se las recomiendo, chicas. Yo, en mi opinión, yo no la recomiendo. No siento que sea una paleta de buena calidad. Las marcas de farmacia sacan buenísimos, buenísimos productos. Pero les falta muchísimo más en su calidad de las paletas. Sí les hace falta como que más. Maybelline tiene buenísimos productos como bases de maquillaje, labiales, rubores. Tienen muchísimos productos que a mí en la verdad me gustan. Los correctores, los polvos de esta marca. A mí me encantan muchísimo. Pero sus paletas, a mí en lo personal, no son de mis favoritas. Esta paleta pensé que iba a ser mucho más buena. Porque pues Maybelline está sacando productos que a mí en lo personal me gustan muchísimo. Y creí que pues iban a salir con una paleta de muy, muy buena calidad. Puedes ir construyendo, puedes ir trabajando con los colores. Pero, no sé, siento que le falta más. Hay algunas tonalidades que hay que aplicar bastante para que puedas llegar a esa pigmentación. Así es que pues es mi primera impresión, chicas. Esta de aquí que es Strawberry Lemonade es la que traigo aplicada en mi lagrimal. Y siento que se mira bonito. Aunque no sé si es que estos tonos van a ir perdiendo pigmentación durante el día. Pero hasta ahorita creo que se mira bonito. Me gusta el maquillaje, chicas. Me gusta cómo es que quedó el resultado. Pero ustedes la pueden estar tratando, chicas. Como saben, todas las personas tenemos diferentes opiniones acerca del maquillaje. Yo solamente les estoy dando mi opinión y mi primera impresión de lo que yo vi de esta paleta. Ya ustedes miran si la compran o no. Así es que pues espero que este video les haya sido de ayuda, chicas. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.